¡Buenas tardes amigos! Ya estamos aquí en un nuevo video para ustedes, temen un abrazo desde la Ciudad de México, día viernes, día que se disfruta y el día de hoy vamos a hablar acerca de las mejores armas del mercado negro, ¿de acuerdo? Obviamente este video da para muchísimo porque hay una gran variedad, pero yo te voy a hablar del top 5 de las mejores armas que se encuentran en el supermercado, o en este caso en el mercado negro, vamos a darle gracias amigos míos, porque yo estoy seguro que este video lo has estado esperando y llegaste a la meta de likes, entonces vamos a empezar con el top número 5 En el puesto 5 amigo mío, tenemos las armas que se llaman infinitas, estas que estás viendo en pantalla amigo mío, la verdad es que muchas personas las menosprecian porque consideran que no son lo mejor que puedes encontrar en el juego, pero la realidad es que si tú las sabes usar y sobre todo utilizas alguna habilidad de piloto que eviten el sobrecalentamiento de la arma, vale demasiado la pena La realidad amigo mío, es de que estas armas yo principalmente las usaría en un tanque, porque son armas que te van a ayudar a que todo el tiempo tengas munición activa, en el caso de los tanques, como son robots que necesitan estar muy cercanos del robot enemigo para hacerles un daño significativo, van perfecto, porque cuando la arma se calienta empieza a dividir los disparos, es decir no dispara recto Y esta arma justamente cercana a un robot va a hacer exactamente la misma cantidad de daño, cabe resaltar amigo que esta arma no es para todas las ligas, yo te la sugiero de liga experto va a funcionar increíblemente y maestro ya te va a costar un poquito trabajo sacarle el máximo provecho Sin embargo, si es que tú las logras conseguir, yo sí creo que valen la pena y creo que sí las deberías de tener en tu hangar, sobre todo si son armas que estás consiguiendo en el supercorre Recuerda, si tú estás en ligas muy altas de maestro campeón, la realidad yo te sugiero que des vuelta la página y optes por las siguientes armas de la lista Pero si estás en experto hacia abajo, valen cada maldito centavo gastar con ellas, ya que inclusive teniendo complicaciones en cuanto a la batalla o enfrentándote a robots que estén bastante, bastante OPs Puedes salir adelante si es que puedes lograr tener la puntería ideal, porque recuerda, la principal desventaja de las armas es de que lamentablemente cuando se sobrecalientan La munición se empieza a disparar sobre todos lados, menos hacia el enemigo, así que en el top número 5 amigo mío, yo te coloco las armas infinitas Top número 4 amigo mío, tenemos las armas telemanquetas Estas armas amigo, la verdad es que siguen siendo bastante buenas, funcionan muy bien y aquí tienes las ediciones especiales Así que yo te sugiero que si las utilices, o sobre todo si las mejores, si tienes robots que son estratégicamente ratoneros Quiero decir, robots que se desplieguen mejor de larga distancia o mediana distancia Obviamente amigo mío, si cuentas con un Sirius, un este Harpy o un este Kepri, te va a funcionar bastante bien amigo mío Sobre todo con estos dos primeros que te mencioné Las armas telemanquetas y estos dos robots, la verdad es que van increíble Sugerencia personal, agregales el Drone Parálisis y un Drone, bueno más bien un módulo de daño En este caso un módulo activo de curación, porque con el aumento de daño que te da Parálisis Cada vez que activas ese módulo, más la paralización de nalgas, casi casi estás garantizando Que cada vez que tú eleves a tu robot, logres una gran cantidad de daño También puede llevarse a cabo con Mars, el How, realmente tiene una variedad increíblemente grande amigo mío Entonces no hay ningún problema con estas armas, por esta razón las coloco en el top número 4 En ligas un poquito altas ya casi no se ven, porque hoy en día la mayoría se están concentrando en nuestros robots Pero la verdad es que esta opción que te estoy mostrando es demasiado funcional Así que top número 4 amigo mío, armas telemanquetas Top número 3 amigo mío, donde empieza de verdad lo más sabroso de todo, el cofre de oro Tenemos las armas de plasma La arma Plin amigo mío, la arma de Kai y la arma Hazard Son armas de plasma que están demasiado demasiado OP De hecho amigo mío, la edición especial es una edición bastante bastante buena Esta arma tiene la particularidad de que da ráfagas de 3 y cada disparo hace un daño adicional Si las tienes en buen nivel, la verdad es que no vas a tener ningún problema con ellas Y es perfecta para robots tanque de corta o mediana distancia o robots de larga distancia Aparte de que son de 600 metros Estas armas valen demasiado la pena amigo mío Y estas si se están usando en ligas altas La realidad es que la versatilidad que tienen es muy buena Y ya dependerá muchísimo de ti si las mejoras o no Pero a partir de estas armas si se encuentran en liga campeón Y por ende si están en liga campeón Las vas a encontrar en ligas mucho más bajas Desde mi punto de vista son armas demasiado potentes Que pueden funcionar en robots muy versátiles La pequeña desventaja que tenemos amigo Es de que pues puede ser que para algunos Sea bastante complicado de mejorarlas Porque tal vez los anclajes sean complicados de conseguir Por ejemplo para un Fenry necesitas una arma pesada Y una arma mediana Entonces se vuelve un poquito complicado Que consigas muchas de estas armas Pero en caso de que lo logres No vas a tener ningún problema Y desde mi punto de vista vale 100% la pena que las mejores Así que en el top número 3 amigo mío Tenemos las armas de plasma Top número donas bimbo Tenemos las armas sónicas amigo mío Las armas sónicas encargadas por Devastador La hermosa arma Scanter Y la arma de anclaje mediano Havok Son armas que indudablemente están demasiado OP Yo en algún momento te hice un video Y te dije que estas armas Si van a considerar armas antinerfeo Porque a pesar de que sigan y sigan Y sigan metiendo actualizaciones Estas armas tienen una cualidad Que ninguna otra arma tiene La gran potencia de no curar al enemigo El daño gris La principal ventaja amigo mío Que tienen estas armas es el daño gris Y aparte son armas de gran cantidad de daño por segundo Se podría llamar armas insta kill Si tú así lo deseas Por cierto amigo mío Si quieres que haga un top de las armas insta kill Vamos a llegar a la meta hermosa de 300 likes Y sacamos las armas insta kill Para que no lo sabían Las armas insta kill son armas Que hacen una gran cantidad de daño En muy corto tiempo Así que vamos a ver si llegamos a 300 likes Como te mencionaba amigo mío Definitivamente esta combinación es bastante buena Las armas sónicas Aquí yo las tengo con un robot bastante ágil Que sería Typhoon Pero normalmente en ligas altas Se están utilizando con el odio De los Piedwins El Scorpion Desde mi punto de vista Son armas que nunca van a ser energiadas A excepción de que Pizzo se ponga loco Adicional a ello amigo mío Si tienes un robot que sea demasiado versátil Se va a poder enfrentar a cualquier tipo de tanques Sacando la ventaja justamente por ello Estas armas La gran desventaja que contienen Es que una vez que se les acaba la munición Entre comillas Quedan completamente vendidas Pero si tienes robots ágiles Lo que vas a lograr Es de que recarguen la munición Y reactives el ataque Cuando tengas la munición cargada En el caso de los tanques Es mucho más versátil Ya que al tener un tanque con daño gris En cuanto a las armas Vas a poder enfrentarte tanques Teniendo una gran ventaja sobre ellos Ya que mientras tú te vas a poder curar El enemigo no lo va a poder hacer Y me vas a regalar un hermoso like Porque me acabo de aventar Un enorme párrafo Sin siquiera tener un guión Vamos con el top 1 Muchos ya se lo esperan amigo mío En el top número 1 Tenemos las armas de escopeta De acúmulo de daño por explosión Arma maize amigo mío Arma cutgel de anclaje ligero Y arma hammer de anclaje pesado Está más que dicho Estas armas yo te las he reseñado en un video Y solo quiero decirte Que están demasiado OP Son armas que todo mundo Las está usando Las está usando en Liga Campeón Y funcionan demasiado bien Recuerda amigo mío Este top es de las mejores armas Que se encuentran en el ecofriamil Por obvias razones Las que no están en este top Quiere decir que son buenas armas Pero no hacen el daño adecuado Que tengas en Ligas Altas Te explico por qué amigo mío Por ejemplo Las armas tóxicas Son armas demasiado buenas Pero en el mercado negro Tal vez no estén Las puedes producir en el taller Y las armas de fuego Son mucho mejor que estas Porque el daño es mucho mayor Al final de este video Te voy a dejar un video Para que sepas a qué me refiero En el caso de las armas avalash Necesitas una habilidad adicional Para que valgan la pena En el caso de las armas prismas Necesitas un robot de larga distancia Y así consecutivamente Este top 5 te va a ayudar A que puedas identificar Desde mi punto de vista Las mejores armas Si tienes alguna duda Lo puedes colocar acá abajito En los comentarios Que yo con mucho gusto Te voy a estar leyendo Pero aparte de todo esto amigo Amigo Recuerda Que lo mejor de este canal Eres tú Vamos a llegar a la meta De 300 likes Para ese top De las armas insta-kill Por el momento amigo Te mando un abrazo Desde la Ciudad de México Te agradezco Por ver el video Y regálame un hermoso like Por ese párrafo enorme Que me aventé Sin guión Nos vemos Hasta la próxima T probablemente Que me aventé Mi겊 Por el momento Que me aventé Si Mi